Lo habíamos anunciado, hablamos sobre la Casa del Pueblo y existe una convocatoria importante, expresando la identidad y la fuerza de nuestras culturas. Estamos justamente para hablar sobre este tema con Leonor Cuevas, Directora General de Patrimonio Cultural del Ministerio de Culturas y Turismo. A quien le damos la cordial bienvenida. Cuéntanos por favor de qué se trata esta convocatoria. Muchas gracias Fabi. Bueno, invitar a todos los artistas plásticos, a todos los artistas también extranjeros, nacionales, pueden presentarse ellos de manera individual o de manera colectiva. Y de lo que se trata es que hay 19 murales con distintas áreas, hay espacios muy grandes, muy amplios, dentro de la Casa Grande del Pueblo. Dentro y fuera también, ¿verdad? Sí, en la parte de afuera tenemos nueve espacios simbólicos, ¿no? Son tres cuadros en la fachada anterior, otras tres cuadros en la fachada posterior y tres franjas que sobre todo ya tienen una temática definida, ¿no? Son Alapacha, Capacha, Mancapacha en los seis recuadros y Amazúa, Mayulla y Amaquellas en las tres franjas. En el interior hay distintas temáticas, como te decía, son 19 murales, son 11 salas y son cuatro núcleos expositivos. Es impresionante la Casa del Pueblo, sabemos que van a existir numerosos ambientes, pero sobre los artistas, tanto nacionales como internacionales, pueden participar siempre y cuando ellos tengan dos años mínimos de residencia en nuestro país. Efectivamente, y por eso es que ayer justamente nuestra ministra lanzaba la convocatoria en Santa Cruz para poder llegar obviamente a todo el país, ¿no? Estamos hablando de todos los departamentos, que queremos que participen todos los artistas en las cinco temáticas que tenemos. La primera temática es justamente el empoderamiento de los movimientos sociales indígenas y populares, la segunda sobre el empoderamiento de la mujer en todos los estratos sociales, la nacionalización de los recursos naturales como pilar de la economía, la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación y la reivindicación marítima. Entonces, toda la convocatoria y todos los documentos técnicos, ¿no?, donde se pueden ver las áreas, los espacios donde van a ser implementados estos murales, están dentro de la página web del Ministerio y por alguna duda pueden igual acercarse tanto a la Dirección de Patrimonio como a la Dirección de Promoción del Ministerio de Culturas y Turismo. Hoy justamente, hoy y mañana, de 9 a 11, pueden visitar también la Casa Grande del Pueblo, para ver ya en vivo y a escala 1-1, digamos, en escala real, cómo serían implementados estos murales. Muy bien, tienen hasta el 31 de agosto para poderse inscribir y mandar sus bocetos, ¿no es cierto?, y todo aquel arte que puedan mostrar cada uno de los artistas, ¿verdad? Efectivamente, como la convocatoria está en la página web, sobre todo para los murales, están a escala 1-10, pueden presentar su propuesta, ellos sus bocetos, su detalle técnico, cómo harían el montaje, ¿no?, y el formulario de inscripción. Para las maquetas, tienen que hacer, por ejemplo, para las salas, las maquetas, pueden hacer unos fotomontajes. La cuestión es que se pueda apreciar, sobre todo, de mayor calidad, ¿no?, la cuestión estética, pero sobre todo el contenido, el contenido que se le está dando a la Casa Grande del Pueblo. Efectivamente, ¿cuántas personas seleccionadas van a estar? Y además, una vez seleccionados, ¿se les va a patrocinar todo el instrumento requerido, justamente, para que ellos puedan realizar estos bocetos en los diferentes murales? Efectivamente, bueno, primero nuestra ministra va a hacer toda la premiación, a los que sean preseleccionados y seleccionados, va a haber un jurado calificador, compuesto por la Carrera de Artes de la Universidad Mayor de San Andrés, también está la Academia de Bellas Artes, la Asociación Boliviana de Artistas Plásticos, y el Ministerio de Culturas y Turismo. Entonces, todo eso se selecciona entre el 4 y 5 de septiembre, en todo ese mes también se evaluará toda la factibilidad de la puesta y la implementación de los murales y de las salas, y posteriormente ellos tienen tres meses para poder hacer, obviamente, todo el montaje, ¿no?, de cada... ¿Reciben algún premio? Sí, obviamente reciben, para empezar, un reconocimiento del Ministerio de Culturas y Turismo, y con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, justamente, se va a ver el tema de poder hacer la contratación respectiva de los artistas ganadores. Muy bien, muchísimas gracias por este...